Baby, yo sé que cuando te pruebe yo me voy a enamorar Que de esa carita no me voy a olvidar La noche está empezando, que pase lo que tengo que pasar Si tú me lo pides te lo voy a dar Baby, yo no tengo miedo de probarte y de enamorarme de nuevo Que se joda mami, ya te sigo el juego Bien loquito en la disco, me pego bailando y te beso el cuello Contigo me vaya fuego Como yo lo muevo, sé que a ti te gusta Como yo lo bailo, sé que lo disfrutas Solo es una noche, no te me confundas Quítame la ropa, déjame desnuda Oye, pa' mi qué? 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 Yo sé que tú quieres duerme en el show, te guacho Tira, no me engancho Pero tampoco me agacho Mucho menos en el antro si vengo con los muchachos Con el fronteo a full Una perla negra con Red Bull Quieres que te llene la carita de Jack Bull Quieres que te grabe mientras te reviento el cul Oye, pa' mi qué? 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 Te juro que ahora me cae mejor Me contaron muchas cosas de ti Pero eres más igual puta que yo Es de hacer No es de hablar Soy el tercer Pa' perrear Pa' tuitex Pa' entornar Salido de rosy a volar Ey, ey Toda perdida Y ahora anda entola Ey, ey Uno prendido Y el otro está enrola Ey, ey Hoy en ese día, por si no me has probado Vi que te deja hasta tu novio Baby, me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres arreglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Me alegro, me alegro, me alegro, me alegro, me alegro, me alegro